Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra discusión del terreno de Mastreo. La cápsula anterior un poco planteamos el problema y llegamos a una condición donde efectivamente nos da una relación el terreno de Mastreo, o sea, la manera de formalizar el problema nos da una relación entre el espectro discreto y el espectro continuo. Y en particular describimos una característica interesante en las señales, que es esta idea de tener señales de banda limitada y cómo bajo ciertas propiedades de que el espectro de la señal está contenido en un cierto rango de contenido de frecuencia asociada a la frecuencia de Mastreo, encontramos una relación directa entre el espectro continuo y el espectro discreto, que un poco fue el elemento que después nos va a permitir reconstruir la señal continua a partir de la señal discreta. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es partir un poco recapitulando ese análisis que hicimos y proyectándolo en los aspectos más formales hasta poder enunciar el resultado mismo. Entonces, como les comentaba, en la clase anterior o la cápsula anterior hicimos toda una matemática y un desarrollo para poder llegar a una relación que me relaciona el espectro discreto de la señal con el espectro continuo, la señal bajo la hipótesis de que la señal discreta fue generada como una versión muestreada, la señal continua a una tasa muestreada por T sub S. Y llegamos a esta relación súper interesante donde el espectro discreto en el rango de frecuencias fundamentales está relacionado con una transformación del espectro continuo que interpretamos que era una repetición periódica a frecuencia de F S del espectro original. Y eso un poco me da la relación entre el espectro continuo y el espectro discreto. De manera más relevante, de hecho, encontró yo, es que encontramos una propiedad estructural que cuando el soporte del espectro de la señal está contenida exclusivamente o estrictamente entre el rango menos F S medio y F S medio, donde F S es la frecuencia de muestreo, o sea, básicamente la máxima frecuencia no nula de la señal equidad de T, que se conoce como el ancho de banda de la señal, es menor estricta que F S medio, que la frecuencia de muestreo dio a la mitad. Entonces, bajo esa hipótesis, esta representación que estaba acá en la ecuación de aquí, que se conocía, la discutimos como la extensión periódica del espectro original, que es básicamente pescar el espectro y desplazarlo a múltiplos de F S, todos los posibles múltiplos de F S, hicimos ese análisis en la cápsula anterior y nos dimos cuenta que cuando uno grafica formalmente el lado derecho de la ecuación, que está acá, como función de F chica, como función del espectro original, como función de F grande, aquí tenemos acá, disculpen, cuando uno grafica el lado derecho de la ecuación, de acá, como función del F chica, como función del espectro original, equidad de F sobre el rango menos infinito infinito, pero aquí estamos bajo la hipótesis de que el espectro está contenido entre menos F S medio y F S medio, obtenemos que este espectro lo que hace es mapearse directamente al espectro discreto, en el rango menos F S medio y F S medio, repetidas del espectro a múltiplo de la frecuencia F S en este caso. Acá está la frecuencia centrada, aquí está la frecuencia centrada en F S, en 2 F S, y así sucesivamente para la izquierda y para la derecha, que es lo que se representa aquí, en el rango de frecuencias F chicas. En este caso, como el espectro original se mapeó al rango menos 1 medio y 1 medio, el espectro lo tenemos repetido a múltiplos enteros de 1, en 0, en 1, en el rango de las frecuencias F chicas, que corresponde a múltiplos de F S en el rango de las frecuencias grandes. Y por ende, bajo esta hipótesis de que el espectro está estrictamente contenido entre F S medio y F S medio, lo que observamos es que las versiones desplazadas del espectro no se sobreponen con el espectro central, y eso fue central porque el hecho de que no se sobreponen nos dice que hay una relación directa entre la información entre menos 1 medio y 1 medio, y el espectro original de la señal, porque en realidad es la extensión periódica la que equivale por la ecuación 6 al espectro discreto. Entonces, el espectro discreto es la extensión periódica, o sea, este sería el espectro discreto, la extensión periódica que graficamos acá, pero si restringimos la extensión periódica al rango menos 1 medio y 1 medio que el rango relevante, obtenemos una relación directa entre este espectro y el espectro original, y esa relación directa viene por el hecho de que no hay superposición de las versiones desplazadas. Por ende, cuando yo evalúo en el medio 1 medio y 1 medio, las contribuciones de las versiones desplazadas son nulas en el rango menos 1 medio y 1 medio, y el único término que sobrevive aquí es el término K igual a 0. Todos los otros términos desaparecen en el rango F entre menos 1 medio y 1 medio. Y eso provoca que en realidad esta sumatoria se simplifica solamente al término K igual a 0, cuando yo evalúo entre menos 1 medio y 1 medio, lo que me da esta relación simplificada, que es la que está acá, que me relaciona directamente el espectro de la señal discreta con el espectro de la señal continua. Y ojo que sobre F entre menos 1 medio y 1 medio, o sea, si ustedes evalúan F entre menos 1 medio y 1 medio, como está multiplicado por F, se están recuperando el rango espectral de la señal original entre menos Fs medio y Fs medio, que es precisamente el rango que caracteriza de manera completa el espectro de la señal, porque dijimos que la señal vive, el soporte está completamente contenido acá, entonces sabemos que fuera este rango es nula. Entonces la información suficiente es este rango, que está completamente caracterizado por este rango, que está asociado al espectro discreto. Por tanto, el espectro discreto vía esta relación me permite recuperar el espectro continuo de manera íntegra y por ende la señal continua de manera íntegra vía la transformada Fs medio y a la menos 1. Entonces finalmente esta es la condición, la condición que estoy enumerando acá, es la condición que me garantiza reconstrucción. Es la condición de que la ancho banda de la señal es menor, estricto o menor, igual que la frecuencia muestra de audio por 2. Y este es un criterio que típicamente la gente utiliza para decir, mira, si la ancho banda de la señal es menor que la frecuencia muestra de audio por 2, entonces efectivamente a partir de las muestras yo puedo recuperar el espectro, la señal original vía esta relación de la. Así que ese fue como el resultado bien importante con el cual concluimos en la clase anterior, pero ahora lo estoy poniendo de manera más concreta, más específica. O sea, esta es la condición, esta condición que describimos acá, es la condición que permite la reconstrucción perfecta. Y vamos a ver que si esta condición se viola, lo que va a ocurrir es que la extensión periódica no va a poder permitir recuperar el espectro original de la señal, porque se van a superponer las componentes desplazadas en el rango menos un medio un medio y van a perturbar la información que tenemos menos un medio un medio del espectro original que está efectivamente en este rango. Y ese fenómeno se le llama liacen, cuando las componentes de frecuencias desplazadas se incorporan en el rango menos un medio un medio y genera una distorsión. Y esa distorsión no se puede recuperar y hay pérdida de información, y en ese caso las muestras no pueden reconstruir la información de la señal. Entonces, esta condición que está acá vamos a ver que es una condición no solamente suficiente, sino que también es necesaria. Y eso es lo que vamos a ver ahora en lo que pasa con esta clase. Entonces, bueno, hice una pequeña recapitulación de lo que discutimos en la clase anterior y ahora vamos a revisitar la misma idea pero ponerla de manera más formal. Bueno, esto es lo mismo que discutimos. En resumen, vimos que si el soporte del espectro está entre menos fs-medio y fs-medio y el b se le conoce como el ancho banda de la señal, la máxima frecuencia sobre la cual el espectro distinto es cero. Es una convención súper estándar de señales y es importante que la empecemos a adoptar. Entonces, en ese caso, esta expresión, que es la expresión genérica que me dice que el espectro discreto está relacionada con la extensión periódica del espectro continuo, se simplifica porque el único término que sobrevive cuando f está entre menos un medio y un medio es el término k igual a cero. ¿Por qué? Porque para todo acá hay distinto de cero. Si ustedes evalúan el f en el rango menos un medio y un medio con las versiones desplazadas del espectro, se van a dar cuenta que las contribuciones de esas funciones son nulas, que es lo que graficamos acá. O sea, un poco, si ustedes pescan la versión desplazada, que sería esta función de acá, y la evalúan en el rango menos un medio y un medio, aquí la función vale cero. Así que efectivamente la contribución de esta forma desplazada en este rango es nula, y así para todas las versiones desplazadas del espectro, para todos los k distintos de cero. Entonces el único término que termina contribuyendo en esta relación, en este rango de frecuencias fundamentales, es el término k igual a cero. Entonces tenemos esto, que puedo describir el espectro discreto como fs, x, a, d, f, f, s, que es el término k igual a cero, más todos los otros términos distintos cero, pero todos estos términos distintos cero sobre este rango de frecuencias contribuyen cero. Entonces se simplifican, y me queda esta relación, que es la relación que mencioné yo. Pero esta es ya la ecuación formal. Entonces aquí finalmente llegamos a una expresión formal que relaciona el espectro discreto y el espectro continuo, y de hecho esta es la manera de, la ecuación más explícita que me dice, mira, esta es la forma de reconstruir el espectro continuo a partir del espectro discreto. x, a, d, f es 1 partido por fs, el espectro discreto evaluado en 2pi f partido por fs. Donde f es la frecuencia continua que estoy mirando, y fs es la frecuencia de mestreo, y la voy a estar mirando en el rango menos fs medio, fs medio, y efectivamente el rango es suficiente, porque sabemos que el soporte de la señal, ya, está contenido en menos fs medio, fs medio, y fuera de eso entonces el espectro es nulo. Así que si yo conozco el espectro de la señal en este rango, conozco el espectro de toda la señal en todo el rango de frecuencia, porque fuera de ese rango es nulo. Así que efectivamente con esto recupero la señal a partir del espectro de la señal discreta. Fantástico. Y eso un poco era la idea de la pregunta número 2, ¿se acuerdan? Que planteamos en el comienzo de esta unidad, era decir, ¿bajo qué condiciones las muestras permiten reconstruir la señal continua? Bueno, bajo esa condición de que el soporte del espectro está contenido entre menos fs medio y fs medio, tengo una relación 1 que reconstruye completamente el espectro continuo a partir del espectro discreto, y por tanto una relación que reconstruye completamente la señal continua, aplicando transformada furia a la menos 1 sobre esto, sobre la información que me da la señal discreta que está aquí reflejada en la transformada furia de la señal discreta. Así que ahí está la respuesta a esa pregunta de manera súper concreta. Muy bien, entonces ahora voy a ilustrar qué es lo que pasa cuando se violan las condiciones, a todas estas condiciones se le conocen como las condiciones de channel night quiz, me olvidó mencionar. Esta que la máxima frecuencia es menor que fs medio, se conoce como la condición de channel night quiz. Y me da un criterio de diseño para diseñar también un muestrador. Si usted tiene una señal con una determinada banda de frecuencia, usted tiene que ser capaz de diseñar un muestrador suficientemente rápido como función del ancho banda de la señal. Siempre es dos veces el ancho banda de la señal para poder reconstruirla de manera completa. Y es un criterio que típicamente la gente ocupa para hacer el diseño de los muestradores en sistemas de conversión análogo o digital. Entonces, ¿qué pasa cuando en realidad tenemos que una señal equidad de f no cumple esa condición? Y el espectro, por ejemplo, aquí tengo el rango menos fs medio, fs medio, y resulta que tengo componentes de frecuencia que van más allá del rango que estoy caracterizando. O sea, el ancho de banda de la señal supera fs medio. Entonces, lo que ocurre es que cuando ustedes calculan el espectro discreto por la ecuación de acá, que era la ecuación 5, me parece original, en las notas anteriores, y generan la extensión periódica, y grafiquemos la extensión periódica, esto es lo que ocurre. Ustedes tienen la versión centrada, recuerden que el rango menos fs medio, fs medio, va mapeado al rango menos un medio, un medio, y después tengo los desplazamientos a fs que corresponden a desplazamientos enteros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad, fíjense que esta señal tiene soporte desde menos infinito hasta más infinito en el espectro discreto, y cuando genera la versión desplazada a uno, ocurre lo que se conoce el fenómeno de Aliasin, porque el espectro desplazado en uno tiene una cola que contribuye en el rango menos un medio, un medio, y lo que hace es sumar información al espectro que originalmente estaba desplazado en cero, que era el espectro de la señal original que yo quería recuperar. Y al sumar información, lo que hace es que me genera una distorsión, porque ahora es la suma, y el espectro en vez de ser la señal que está en negro, es una señal que está apunteada en roja, y una versión distorsionada del espectro original de acá. Por ende, en realidad, y esto estoy mirando solamente el caso cuando desplazo en uno, pero después viene el desplazamiento en dos, el desplazamiento en tres, hasta el infinito, porque recuerden que esta es la extensión sobre los enteros, son todos los desplazamientos enteros del espectro original, centrado a múltiplos enteros de fs, que corresponde a múltiplos enteros de la frecuencia f chica. Por ende, lo que ocurre es que en realidad hay una contribución infinita de cosas que se van sumando aquí, y a ese fenómeno de donde versiones desplazadas del espectro contribuyen a la frecuencia, a la señal que estaba con K igual a cero, se lo conoce como el fenómeno Aliase, y es un fenómeno de distorsión irreversible, en el sentido de que en realidad el espectro discreto son las versiones desplazadas del espectro continuo donde se ocurren estas superposiciones espectrales que generan una distorsión en el espectro, y ahora cuando yo miro el rango menos un medio y un medio de la señal resultante, o sea, del espectro discreto, resulta que no hay ninguna relación directa con el espectro original de la señal. O sea, desde ese punto de vista, es un proceso de degradación irreversible. Una vez que tú muestras a una tasa que viola el principio de las condiciones de channel Nyquist, en el sentido que el espectro de la señal no está contenido entre menos fs medio y fs medio, inevitablemente ocurre este fenómeno de superposición, y que se conoce como aliasing, y inevitablemente ocurre que, en realidad, cuando ustedes miran el espectro de extensión periódica que corresponde a x2πf, al espectro discreto, en el intervalo menos un medio y un medio, somos incapaces de, a partir de esta información, recuperar la información espectral de la señal original. O sea, es un proceso irreversible, y de ese punto de vista, estas condiciones de acá, que es la condición de channel Nyquist, de pedir que el soporte del espectro esté contenido entre fs medio y fs medio, es una condición, no solamente suficiente, porque si se cumple, puedo reconstruir la señal, sino que también es necesaria, porque si no se cumple, ocurre el aliasing, y la información espectral, disculpen, si no se cumple, ocurre el aliasing, que es lo que está ilustrado en este ejemplito, de la superposición espectral, y por ende el espectro discreto, no me permite recuperar el espectro continuo. Si bien, esta relación sigue siendo válida, esta relación nunca deja de ser válida, lo que pasa es que ahora ya no puedo individualizar, a partir del espectro discreto, ninguna componente específica del espectro continuo. Se genera, básicamente aquí esta sumatoria, está expresando el fenómeno de superposición espectral, porque básicamente tengo la superposición de los espectros desplazados, a múltiplos enteros de la frecuencia f chica, y ese es el fenómeno que se conoce como aliasing formalmente. Entonces en general, hay aliasing, lo que ocurre es que cuando uno, impone la condición de Shannon-Nyquist, que es la condición de acá, ocurre este fenómeno de desacople, y estas contribuciones son cero, y me queda una relación directa, pero de cierta buena manera, esta es una condición bien específica, que implica poner una propiedad súper fuerte en la naturaleza de la señal, que es que tenga, satisfaga esta condición, que es la condición de Shannon-Nyquist. Así que espero que haya quedado bien, que claro que en realidad, esta condición es una condición necesaria y suficiente, para que podamos reconstruir el espectro martínto de sus muestras, y es que el ancho de onda de la señal, tiene que ser menor que la frecuencia muestra, digo, por la mitad. Así que, con eso concluimos como la parte más fundamental, del resultado. Muy bien. Entonces, bueno, aquí menciono, enfatizo eso, que es una condición necesaria y suficiente, que el ancho de onda de la señal, esté por debajo de la frecuencia, muestra o digo, por la mitad. Muy bien. Entonces, lo que vamos ahora a conversar, es un poco una dimensión, que es un poquito más práctica, una de ellas que tenemos un entendimiento, de las condiciones, que garantizan, que podemos reconstruir, una señal discreta, una señal continua, a partir de sus muestras, lo que uno estaría interesado en mirar ahora, es lo que se conoce como diseñar un interpolador óptimo. O sea, de qué manera uno puede interpolar la señal discreta, y recuperar la señal continua, con una relación temporal ahora. Porque lo que tenemos hasta el momento, es una relación espectral. Entonces, bajo la hipótesis, de que el ancho de onda es menor que fc medio, o sea, cumplimos la condición de Shannon-Nyquist, tenemos una relación directa, entre el espectro discreto, y el espectro continuo, pero nosotros sabemos que, acá podemos aplicar, transformar a furia a la menos uno, y obtener xn, y aquí podemos obtener, transformar a furia a menos uno, y obtener xt. La pregunta que uno se hace, es si hay una relación directa, entre xn y t. O sea, y si hay una relación directa, entonces, esa es la relación, que nos va a poder decir, explicar, cuál es el interpolador óptimo. Es una pregunta bien interesante, y bien fundamental, de alguna forma. También. Entonces, ya tenemos la relación, que liga el espectro discreto, con el espectro continuo, bajo esta hipótesis, y ahora es tener una relación equivalente, pero a nivel del dominio del tiempo. ¿Cómo se relaciona la señal discreta, al dominio del tiempo, con la señal continua, en el dominio del tiempo? Esa es la pregunta. Entonces, para eso, lo que uno hace, es ocupar la transformada furia de la menos uno, así como lo mostré aquí, en la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a jugar con los espectros. Entonces, partimos con la ecuación de reconstrucción, de la señal continua, que sabemos que está dada, por la ecuación de síntesis, de la transformada furia continua. Ahora, esta es la integral, entre menos fc medio y fc medio, porque estamos asumiendo, que la señal tiene 8 bandas limitadas, así que puedo limitarle ese rango, del espectro continuo. Pero aquí voy a ocupar el hecho que yo sé que el espectro continuo está relacionado con el espectro discreto vía esta ecuación de acá. Entonces, reemplazo explícitamente esa relación ahí. Este es el espectro continuo, y este es el término, ya la J2PFT, que nosotros conocemos de la ecuación de síntesis de la transformada furia, así que todos estos conocen. Entonces, una vez que reemplazamos el espectro discreto en vez del espectro continuo, entonces ahora podemos aplicar directamente la definición de la transformada furia de tiempo discreto, porque esta es la transformada furia de tiempo discreto, y eso es bueno, porque nos da una relación directa con la secuencia. Entonces, esta es la ecuación. Sumatoria de XN, la única diferencia es que la frecuencia es f partido por Fs, así que es a la menos J2P, f partido por FsN, y esta es la expresión que nos da. De aquí para adelante, una vez que tengo esta relación, ya tengo una relación directa entre las muestras y la equidad de T. Entonces, lo que viene ahora es acelerar que era, esto tal vez llegado a una expresión un poquito más cerrada, más simplificada, y más elegante. Entonces, eso es lo que hacemos ahora, manipulamos esto, aplicamos propiedades, sacamos la sumatoria para afuera de la integral, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, esto puede sacar el 1 partido por Fs afuera, la sumatoria de N para afuera, me queda el término de QN solo, eso es bueno, saludable, y me queda la integral hacia adentro, la integral es sobre F, así que me queda la integral en el rango menos Fs medio, Fs medio, de una función que es una exponencial, es a la J2PFT, menos N partido por Fs, en DF. La gracia es que esta función, nuevamente una función que tiene primitiva, de hecho una exponencial, esta es su primitiva, es a la J2PFT, partido por N-Fs, un J2PFT, N menos Fs, directo, porque aquí es la derivada con respecto a F, ¿ya? Así que directa la derivada, y tengo que evaluar la primitiva en los intervalos. Si ustedes hacen las evaluaciones, los invito a hacerlos, se van a dar cuenta que van a recuperar en el numerador seno de pi Fs T menos N partido por Fs, y en el denominador Fs pi T N menos Fs, y esto se parece harto a una función que hemos estudiado bastante ya en este curso, que es la función seno de X partido por X, que es la función zinc, ¿ya? De hecho, directamente es la función zinc, ¿ya? de hecho es la función zinc, evaluada en esa expresión. Así que sale la función zinc de manera natural también acá, lo que es muy interesante porque ha aparecido de manera recurrente en un montón de transformadas de Fourier y transformadas de Fourier inversa. Entonces, efectivamente, tenemos eso, que A de T es la sumatoria de lo que tiene multiplicado por el zinc de pi Fs T menos N por Ts, y eso va. Y aquí conviene, es conveniente escribir todo esto como función de, como función de la, como función del periodo muestreo más conveniente. Entonces, en vez de poner Fs ponemos 1 partido por Ts acá, es exactamente lo mismo, y tenemos esto. Ahora analicemos un poquito la función de acá. O sea, en realidad entonces tengo la sumatoria de X y N, donde los X y N están multiplicados por una función que depende de T, y la función X y A de T es continuante. Entonces, en realidad, fíjense que de alguna forma Y y A de T se puede interpretar como una combinación lineal de funciones zinc, donde lo que hago yo es desplazar la función zinc en múltiplos del periodo, NTS. Entonces, es con la función zinc, por ejemplo, en particular N igual a 0, me queda X0 por la función zinc de pi partido por Tst, que es lo que se ve acá. Es la función zinc multiplicada por X0, o sea, es X0, acuérdense que la función zinc toma el valor 1 en T igual a 0, y después decae como 1 partido por T, ¿ya? Y en este caso, como está escalada por pi de S, en realidad, fíjense que los ceros son en múltiplos de Tst. Bueno, esto es súper interesante. Entonces, la función toma el máximo, esta función en particular toma el máximo en 0, y después toma los 0 en múltiplos de Tst, o sea, pasa por los 0 en sus múltiplos de Tst, y está multiplicada por X0, o sea, que el X0 actúa como un multiplicador escalar de la función, y esta es la función que es función de T, continua. ¿Recuerdan? Entonces, entonces X0 de T se puede escribir como una combinación lineal de zinc desplazado, donde las constantes que multiplican estas funciones sin desplazadas son los términos de la señal discreta. Súper interesante el resultado, de alguna forma, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, el término X1, fíjense que es X1 sin de pi partido por Tst, T menos Tst, o sea, básicamente es que lo que se muestra aquí es esta gráfica en la función sin desplazada a Tst, está centrada en Tst, multiplicada por X1, así que toma su valor máximo en X1, y después de cada como uno partido por T, a medida que se aleja de Tst, que es el centro, o sea, tiene ceros en múltiplos de Tst, salvo en Tst, donde toma el valor X1, y así sucesivamente, porque después viene el otro término X2 que está centrado en 2 Tst, X menos 1 que está centrado en menos Tst, y todas estas contribuciones se van sumando para poder reconstruir finalmente XADT, y si se fijan de alguna manera, esto se entiende como el interpolador óptimo, la manera es que ustedes tienen que tomar las muestras e interpolarlas para reconstruir XADT, donde el interpolador óptimo es nada menos que la función 5, así que es un resultado súper interesante que se desprende del análisis de Fourier y el análisis en el dominio transformado. Aquí hay una representación gráfica de lo que sería la superposición de todas estas contribuciones, fíjense que aquí está la zinc centrada en X0, aquí está la zinc centrada en X1 que tiene estas colitas, la zinc centrada en X2 acá, la zinc centrada en X3 que está en naranjo aquí, la zinc centrada en X4 que está en verde claro, y si ustedes van sumando todas esas contribuciones, lo que hacen es efectivamente recuperar lo que sería la señal continua, que aquí la estoy ilustrando como una línea continua, pero son todas las contribuciones, la sumatoria de todos estos elementos es lo que me permite recuperar la señal continua en el tiempo. Así que eso es súper interesante porque no solamente el teorema me da una descripción en el dominio de la frecuencia, sino que también tengo una descripción explícita cerrada en el dominio del tiempo donde la función zinc actúa como el interpolado rojo. Muy bien, entonces quiero cerrar con una suerte de statement del teorema al muestreo que encapsula todo lo que hemos discutido en estas dos cápsulas, y esto se conoce como el teorema al muestreo formalmente, entonces sea equidad de T una señal de energía finita, para que la transformada furia tenga sentido, tal que tenga un ancho banda finito, esta es una hipótesis súper importante que pusimos en todo este análisis, la señal tiene que tener ancho banda finito, si no, en realidad no podemos mostrarla esencialmente. Si adicionalmente se cumple esta condición que B es menor o igual que Fs medio, esta es una condición suficiente, que se conoce como la condición de Shannon Nyquist, aquí lo mencioné, entonces, lo que observamos, de lo que derivamos en estas dos cápsulas es que la señal continua se puede recuperar a partir de sus muestras, donde tengo dos ecuaciones importantes, la primera es la reconstrucción del espectro, equidad de F se obtiene a partir del espectro discreto vía esta relación, ya, súper claro, y por otro lado tengo la relación en el dominio del tiempo, la señal continua se obtiene a partir de sus muestras vía interpolación, vía el operador, vía el interpolador óptimo que es la función SYNC, que discutimos también en esta realidad. Así que eso resume un poco el resultado principal que quería discutir hoy día, que es el teorema del muestreo, y muestra las dos variantes de este resultado, tanto en el dominio en el tiempo como en el dominio de frecuencia, y me da las condiciones que son necesarias para poder reconstruir una señal a partir de sus muestras. Esas condiciones necesarias que se conocen como las condiciones de channel Nyquist también son condiciones suficientes, como mencioné, porque cuando se viola esa condición ocurre lo que se conoce como el fenómeno de aliasing, de superposición espectral, y esa superposición espectral en general es un proceso irreversible, es una distorsión en el espectro que es imposible de revertir, o sea, una vez que uno muestre a una señal a una frecuencia inferior a dos veces el ancho de banda de la señal, esencialmente no podemos recuperar la señal original, es un proceso irreversible, así que un poco eso es lo que quería comentarle, y la próxima clase vamos, la próxima cápsula vamos a hacer un cierre de esta unidad, ejemplificando algunas propiedades y algunos aspectos prácticos de este principio, y las implicancias que tienen en el procesamiento de señal, así que, hasta la próxima, chao.